Esta es nuestra imagen del día. La oficina de prevención y desastres de la ciudad de Cartagena debe adelantar un plan de contingencia que permita minimizar los riesgos de quienes habitan al pie del emblemático Cerro de la Popa. Esto ante la advertencia del IDEAN de un aumento próximamente de las lluvias que incrementaría el riesgo de presentarse deslizamientos en esta zona. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co y también en Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. En Twitter como arroba las noticias de Telecaribe 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. En el caso Leso, en el que estarían involucrados la empresa AAA y funcionarios de Barranquilla, Fiscalía General de la Nación abrió dos investigaciones. Trabajarán en coordinación con la justicia española. Aquí le contamos cómo se quedó España con la mayoría de las acciones de la empresa AAA. ¿Por qué AAA no le pagó los 13.500 millones de pesos que debía pagarle al distrito por la prórroga de 20 años? Hablamos con los protagonistas. Dos homicidios en menos de 12 horas. Sicarios asesinan a mujer y a un hombre en el suroccidente de Barranquilla. Policía incautó 120 kilos de cocaína que iban a ser enviados a Francia desde el puerto de Barranquilla. No obstante, a que Colombia exporta carne a China, en el país se consume carne importada. Tarifas de energía se incrementarán próximamente. Aquí le explicamos cuál es el argumento para dicho aumento. Lluvias aumentan riesgo en el Cerro de la Popa. Empresario David Name asegura que el colapso vial del norte de Barranquilla obedece a las estrechas vías realizadas por las constructoras para ganar terreno. Habló además sobre el colapso del alcantarillado de la ciudad y cree que La Paz no tiene diferencias de fondo. Comunidad del suroriente de Barranquilla denuncia grave contaminación ambiental por parte de empresa cervecera y asume limpieza del caño. James Rodríguez sigue enchufado en el fútbol español. Hoy marcó doblete ante La Coruña. Tengo la nota. Muchísima atención y por el sonado escándalo español del canal Isabel II que involucra a la empresa AAA y a funcionarios de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación anunció que se abrirán dos investigaciones. Aquí está el informe. El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en las últimas horas confirmó que se abrirán dos investigaciones por el caso leso en el que estarían involucrados funcionarios de la empresa AAA al igual que funcionarios públicos del distrito de Barranquilla. La investigación que se hará en conjunto con la justicia española se realizará bajo la Ley 600 por hechos anteriores a 2008 y una nueva al amparo de la Ley 906. De acuerdo al jefe del ente investigador, esas operaciones de presunta corrupción de la empresa pública madrileña se hicieron en Colombia luego de que el canal de Isabel II compara su participación en sociedades locales pagando altos costos para luego desviar parte de estos fondos públicos a paraísos fiscales. Las primeras reuniones entre la justicia colombiana y española se realizarán el próximo 16 de mayo en la ciudad de Madrid, según confirmó el Fiscal General de la Nación. Y las noticias investigan detalladamente el caso del escándalo de España que sacude a Colombia y vincula a AAA en Barranquilla. ¿Cómo terminó Inaza quedándose con el 80% de las acciones de la empresa? ¿Cómo se quedó España con la empresa AAA de Barranquilla? El escándalo de España que hoy salpica a Colombia y vincula a la empresa Acueducto AAA tuvo su origen bajo la administración del alcalde Edgar George, ya que el 19 de septiembre del año 1996 la Junta Directiva de la empresa le entregó a la empresa Inaza S.A. en calidad de socio, calificado y de operador el 43% de las acciones de AAA con solo un millón de pesos de capital. Esto mediante escritura pública número 3983 de la notaría Quinta. Entre ese periodo y el 2004, ya AAA había alcanzado el 60% de las acciones. ¿Pero cómo alcanzó el 80%? Los hechos se dieron bajo la administración de Guillermo Honisberg de 2004 a 2007. En el año 2006, en la realización de la Asamblea de Accionistas número 33, se aprobó un incremento del capital autorizado de 65 mil millones, lo cual le permitió a Inaza aumentar su participación dentro de la empresa de un 60.4% a un 81.33%, quedándose España con la mayoría de acciones de la empresa AAA en Barranquilla. Y en el año 1998, AAA negoció con el alcalde de la época la concesión por 20 años más y AAA debió invertir en Barranquilla dineros que nunca se vieron. Hablamos con el secretario jurídico de la alcaldía actual sobre si el dinero fue recaudado, aseguró desconocer el hecho. Aquí más detalles. La otra cereza del pastel es que, aparte de que España se quedó con más del 80% de las acciones de AAA en Barranquilla, también adeudan 13 mil millones de pesos al distrito, que se comprometieron a pagar en el año 2013 y el dinero, al parecer, nunca ha entrado. ¿De dónde salen los 13 mil millones de pesos? En el año 1998, cuando por segunda vez asume el mandato, el alcalde Bernardo Hoyos comienza a liderar una propuesta por falta de cobertura a los servicios públicos de agua. La gente protestaba porque en Barranquilla no todos los barrios contaban con el servicio de acueducto y alcantarillado. Y este alcalde, a través de convenios con AAA, firmó un acuerdo donde la empresa se comprometió a ejecutar obras en el menor tiempo posible. Para tener elementos de juicio en la negociación, el alcalde Bernardo Hoyos, autorizado por el Consejo, contrata una firma auditora para que realice las proyecciones financieras de las regalías traídas al valor presente y poder contar la administración con mejores elementos para sentarse a negociar con AAA. A cambio de la ampliación del plazo de concesión por 20 años a AAA, se exigió el pago de 13 mil 500 millones de pesos. Pero, ¿dónde está el dinero? El secretario jurídico de la alcaldía, Jorge Padilla, en conversación con las noticias 630 de Telecaribe, aseguró no tener conocimiento sobre el ingreso de esos dineros. Inversiones de 13 mil millones, no, no, no. Sí, por unos acuerdos que se hicieron cuando se dio la segunda administración del alcalde Bernardo Hoyos. No, no conozco, el tema no, no lo conozco. Sobre el tema no conoce. En las arcas del distrito el dinero no ingresó, AAA nunca pagó. Y ahora la Procuraduría y la Contraloría exigieron que se investigue el hecho. También el secretario jurídico de la alcaldía confirmó que si hubo una aproximación entre la gente de España, la carencia de AAA en el año 2008 y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Pero que la reunión no se hizo efectiva. Que el alcalde de Barranquilla no se reunió nunca ni conoce al señor Ignacio González y que esa aseveración es falsa. Eso es corroborado igualmente por los funcionarios de AAA que en su momento fueron los que gestionaron la visita para que el alcalde de Barranquilla en el 2008 atendiera al señor González, pero esa cita nunca se dio. Ok. O sea, sí hubo un intento de acercamiento, pero no se dio la reunión. Así es. Caso contrario, afirma la revista Confidencial de España, donde señala que sí hubo reunión y que además se entregaron dineros en tulas llenas de euros. Pilar Bustamán de las Noticias, un compromiso con la verdad. Ven y te cuento que si eres moroso tienes descuentos. Si tienes deudas de impuestos distritales del año 2014 o anteriores y cancelas hasta el 31 de mayo del año 2017, recibes el 60% de descuento en los intereses por mora. La ciudad te cumple, cúmplele tú también. Alcaldía Distrital de Barranquilla, capital de vida. La policía está tras la pista de los asesinos de un hombre y una mujer en las últimas 12 horas en el suroccidente de la ciudad. La policía adelanta las investigaciones tendientes a esclarecer el crimen de un hombre y una mujer en hechos aislados registrados en menos de 12 horas en el suroccidente de la ciudad. El primer caso, que es materia de investigación, se registró anoche en el barrio Buena Esperanza, donde hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta un puesto de fritos, en el que se ganaba la vida a la víctima y sin mediar palabra, le propinaron siete impactos de bala. Del hecho, la policía teje varias hipótesis y tendría como testigos claves de la investigación a los familiares de la mujer asesinada. Estamos manejando una hipótesis preliminar relacionada con la posible situación donde hay un homicidio por medio de otro familiar y hay unas capturas que se dieron. Estamos mirando si existe una relación de este hecho. Pero también estamos invitando a los mismos familiares quienes, algunos de ellos, aducieron conocer los motivos y la causa para que nos puedan dar el testimonio que nos permita identificar a los autores del hecho. De otra parte, hacia las 7 de la mañana, hoy los pistoleros reaparecieron en el sector de La Pradera, zona antes conocida por el flagelo de la extorsión. En esa ocasión, la víctima fue Fabio Darío Corchuelo Maldonado, quien, según la policía, era un comerciante dedicado a la compra y venta de vehículos. Y tenía 10 años de vivir en Barranquilla. Corchuelo llegaba a su vivienda luego de dejar a sus hijos en el colegio cuando fue sorprendido por dos hombres que llegaron a pie y le propinaron un impacto de bar en la cabeza. Por ahora, en este caso, estamos mirando algunas situaciones, algunas informaciones que nos están dando los familiares. Esta persona tenía 10 años de haber llegado acá a Barranquilla, había estado en Europa, también nos manifiestan esto algunos familiares. En ambos casos aún no se conocen capturas. Sin embargo, la policía ha dicho que trabajan en la verificación de las cámaras de seguridad y en una ruta de seguimiento para dar con los asesinos. Bien, y la policía antinarcóticos logró la incautación de 191 kilos de clorhidrato de cocaína en el muelle del terminal portuario de Barranquilla. A través de actividades de control a cargue de contenedores que ejercen el muelle del terminal, logró hallar siete tulas en cuyo interior se hallaron 191 paquetes rectangulares, las cuales, según las autoridades, pertenecería a una empresa colombiana. El alcaloide tenía como destino final el puerto de Lejavré, esto en Francia, y sería transportada en medio de equipos médicos desechables como forma de camuflaje. Las autoridades adelantan una investigación para establecer a qué banda delincuencial pertenecerían la sustancia ilegal. En otros hechos importantes, ante las nuevas importaciones de carne de res que se expenden en los grandes almacenes de cadena, el sector agropecuario se ha mostrado insatisfecho, pues indican que, a pesar de las exportaciones a China, están realmente preparados para satisfacer la demanda local. Recientemente, en los grandes almacenes de cadena se ven promociones de carne y vísceras de res importadas. Ante ello, Ricardo Rosales, miembro de Azoga Norte, señala que en Colombia y la región Caribe no es necesario hacer este tipo de importaciones, pues manifiesta que el sector cumple con la demanda nacional y las exportaciones. Uno no entiende por qué hacen eso. Colombia es no solamente autosuficiente, sino que produce todo lo que podría comerse y produce para exportar. Entonces, ¿para qué invertir esos dólares importando un producto que aquí se fabrica o se produce aquí? De mejor calidad, a mejor precio. Asimismo, Rosales indicó que estas importaciones le restan competitividad al sector agropecuario, ya que estas no pagan impuestos. Lo grave es que los acuerdos internacionales de libre comercio permiten que esa importación se haya sin ningún interés tributario, libre de impuestos. Nos quita competitividad, no somos competidos. Además, señaló que es importante que el Ministerio de Comercio Exterior vigile este tipo de importaciones para que no se vean afectadas las producciones bovinas en el país. Ven y te cuento que si eres moroso tienes descuentos. Si tienes deudas de impuestos distritales del año 2014 o anteriores y cancelas hasta el 31 de mayo del año 2017, recibes el 60% de descuento en los intereses por mora. La ciudad te cumple, cúmplele tú también. Alcaldía Distrital de Barranquilla, Capital de Vida. Un nuevo incremento se presentará en las tarifas de energía para la región Caribe. Así lo afirmó el ministro de Minas y Energía, Germán Arce. Ante ello, expertos explican las razones de este incremento. En el Congreso de la República, en el marco del debate sobre la intervención a Electric Caribe, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, anunció que en la región se presentará un aumento en las tarifas con la llegada de un nuevo operador. Ante ello, el experto César Lordudy señala que estas tarifas deberían ser menores a las actuales. Si bien hoy las tarifas, comparativamente con el interior del país, son más económicas, deberían haber sido más económicas. ¿Por qué? Porque los activos de Electric Caribe se depreciaron, definitivamente algunos prácticamente perdieron la totalidad de su valor. Por su parte, para el economista Jairo Parada, dividir el suministro de energía con varios operadores afectaría a los mismos y el bolsillo de los usuarios, debido a las nuevas inversiones. Asimismo, resaltó que en estos casos no se cumple la ley de oferta y demanda. Solamente esa parte del mercado en bolsa es la que sube y baja de acuerdo a la oferta y la demanda. El resto está regulado para la confiabilidad energética. Nosotros necesitamos que Electric Caribe, gran parte de su compra de energía eléctrica, sea en el mercado regulado, para tener contratos a mediano plazo, a precios estables que no incidan en la tarifa a los consumidores. Según Lord Duy, la región Caribe es la que requiere mayor consumo de energía por factores climáticos y el gran asentamiento de empresas comerciales e industriales. Por ello, considera urgente la elección de un nuevo operador que garantice el servicio de energía. Más noticias. Con la llegada de las lluvias, aumenta el riesgo de un deslizamiento de tierra en el Cerro de la Popa de Cartagena. Las autoridades están en alerta, pues se teme que el desprendimiento de una pesada roca en el llamado Salto del Cabrón ocasiona una tragedia de grandes proporciones. La zona que amenaza con deslizamiento en el Cerro de la Popa de Cartagena se está monitoreando y aunque se han tomado algunos correctivos, la preocupación es latente. Es un sitio de alto riesgo que habría que evacuar gran parte de este sector. Hoy el comandante operativo del Cuerpo de Bomberos reconoció que el desprendimiento de la pesada roca podría ocasionar una tragedia de grandes proporciones. Que no nos permita yo que llegue hasta la avenida Pedro de Heredia. Tendríamos que recurrir a recursos y apoyos exteriores para poder atender una emergencia de gran magnitud. El acceso al convento, ubicado en el sitio más alto de la ciudad, está restringido y se trabaja para buscar los recursos que permitan reubicar a unas 5.000 familias que habitan en las faldas de la popa. El Consejo de la Ciudad le puso hoy la lupa al tema y pidió al mandatario distrital prevenir y actuar para evitar una tragedia no solo en el Cerro de la Popa, sino también en otras zonas de alto riesgo. Bien, y fueron capturados seis presuntos responsables del secuestro del empresario Rafael Jaraba Ternera plagiado en zona rural de Santa Marta el 12 de noviembre del año 2012. Cinco personas fueron capturadas en las últimas horas por integrantes del GAULA de la Policía Nacional señalados al parecer por estar presuntamente involucrados en el secuestro del ganadero y médico Orlando Jaraba del Castillo ocurrido en un sufínca Punto Nuevo en el municipio de Plato en el Magdalena en el año 2010. Hasta el momento se desconocen detalles de los operativos desarrollados para ubicar a estos sujetos sin embargo, se pudo conocer que el cabecilla de la banda fue capturado el lunes en la ciudad de Valledupar. Se presume que las declaraciones oficiales las dará el director de la Policía General Jorge Hernando Nieto quien se trasladaría en las próximas horas a la ciudad de Santa Marta. En el Magdalena permanecen secuestrados aún tres personas y cuatro que desaparecieron misteriosamente hace aproximadamente 45 días comerciantes de ganado en la zona centro del departamento del Magdalena. Información desde Santa Marta reportando Junior Beltrán Rodríguez Las Noticias, un compromiso con la verdad. Estás viendo Las Noticias Telecaribe 30 años de historias Servientrega celebra el mes de los niños reúne 5 guías o 100 mil al envío realizados en abril acércate a las taquillas de Diversity reclama un pasaporte niño y uno adulto aplica condiciones y restricciones Servientrega centro de soluciones Vende compra o arrienda en un ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app descárgala es gratis o ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co busca si encuentras publicas tu inmueble y te llaman desde el primer día te han empujado te han enseñado el camino te han impulsado a valerte por ti mismo te han inculcado valores te han guiado a aprender cosas importantes pero cuando creces todo padre desea que el hijo supere al maestro ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar tu universidad estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias No más excusas no seas un mal parqueado Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida En Supergiros solicitamos asesores comerciales con excelentes ingresos y estabilidad envía tu hoja de vida a tu empleo ahora arroba hotmail.com te invitamos a ser parte de la gran familia Supergiros Supergiros comprometido con la prevención del lavador de activos en la región Un sueño hecho realidad moderna sede clínica regional de especialistas Sinaes Vitaes el más completo complejo médico asistencial en un solo lugar tecnología medicina con lo actual recurso humano médico científico con calidad doctor Anuar Cruz Fuentes director general Bosconia Cesar Los mejores productos de Fuller ya los puedes vender por el celular descargando la aplicación Fuller app y enviando tu hoja de vida a emprendimiento arroba agenciafuller.com tendrás información que necesitas somos agencia Fuller No más excusas no seas un mal parqueado Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Continuamos con más noticias el reconocido político y empresario David Nami en el reciente programa versión libre de nuestro director José Gómez Daza se refirió a varios temas de ciudad y a la paz en Colombia En el más reciente programa de versión libre el empresario político y coronel de la Reserva Militar del Ejército David Nami habló sobre varios temas de ciudad y dio su opinión sobre la paz El empresario dijo que el caos vehicular al que hoy se enfrentan los barranquilleros en el norte se debe a que el plan de ordenamiento territorial ha permitido la construcción de grandes edificaciones sin que estos construyan vías que faciliten la movilidad Según Nami Terán el POT accede a las pretensiones de los constructores que hoy pretenden ahorrarse terrenos haciendo vías de dos calzadas que no son proporcionales a la cantidad de edificios que tienen hasta 50 apartamentos de los cuales cada uno tiene hasta dos y tres carros y estamos cometiendo un error al aceptar que los urbanizadores siguen haciendo callecitas le dan licencia para que hagan una urbanización y hacen callecitas uno ve por ejemplo los edificios nuevos que están hechos de las 90 y pico para arriba están hechas las mismas callecitas o sea claro los urbanizadores que son los dueños de la tierra no aportan la cantidad de tierra que se necesita para que ellos mismos que hacen sus vías hagan unas vías que por lo menos quepan dos carros y un perro de otra parte el empresario se refirió al crecimiento que ha tenido la ciudad y advirtió y que esta pudiera presentar un colapso en el sistema de alcantarillado que dejaría asumida Barranquilla en una completa crisis sanitaria van a comenzar a colapsar el alcantarillado de la ciudad porque el alcantarillado está recibiendo mucho más de lo que es capaz de manejar en su condición de coronel de la reserva del ejército se refirió a la paz en Colombia y dijo que no obstante a la controversia que se ha generado por la implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana este no tiene diferencias de fondo sino de forma expresó además su complacencia con el abrazo que recientemente se dieron el negociador de la FARC Santris y el secretario de gobierno Guillermo Polo en el marco de lanzamiento de la Cátedra de Paz de la Universidad del Atlántico cuando uno se salude sin rencor cuando uno puede hacer lo que hizo Polo dejarse abrazar de Santrich habrá paz así es los habitantes del suroriente de Barranquilla denunciaron que una empresa cervecera vierte aguas residuales putrefactas al caño y que no han cumplido con la labor de limpieza con la cual se comprometió el movimiento ciudadano asumió la arborización de la zona nuevamente el movimiento ciudadano realizó labores de recuperación del caño a lo largo de ese desde la carrera 30 hasta la carrera 38 el espacio que antes era un botadero de basura hoy está así una zona boscosa y eso pretende hacer otra vez el movimiento ciudadano desde la carrera 38 hasta la 41 una n según denunció la comunidad durante la administración de la alcaldesa el sanoguera sap miller se comprometió con la administración a recuperar el caño y a no verter aguas residuales y putrefactas al afluente pero nada se ha cumplido entonces ya no aguantamos más y venimos nosotros repito un núcleo del mc del movimiento ciudadano que siempre ha trabajado en esa zona de una manera gratis en el lugar encontramos los desagües que provienen de la empresa aveinbeb antes llamada sap miller y voy a exigir que venga el ente ambiental porque la contaminación es grave es un crimen ecológico y no pasa nada el caño será recuperado por la comunidad del suroriente y la convertirán en un bosque natural pilar bustamante las noticias un compromiso con la verdad bien hasta ahora vamos con información comercial desde la ciudad de cartagena hola buenas tardes estamos en vivo desde el centro de experiencia movistar muy cerca del centro histórico de cartagena de indias en esta histórica ciudad para hablar de la fibra óptica y cuáles son sus ventajas para ello hemos invitado a Gerardo Pérez el ex profesional de canales de movistar don Gerardo cuáles son las ventajas muy buenas tardes muy buenas tardes las ventajas que ofrece la fibra movistar son conectividad simultánea hasta 15 dispositivos la mejor velocidad la mejor calidad y sin cortes además lo puede hacer desde cualquier rincón del hogar la fibra óptica movistar la podemos conseguir en los centros de experiencias ubicados en Badel centro histórico de la ciudad Matuna y Boca Grande además la podemos conseguir también en los centros comerciales ubicados en Mall Plaza Caribe Plaza Los Ejecutivos y la plazuela ubicados exactamente en el shopping center detrás del centro comercial muchas gracias don Gerardo también puedes ubicarnos en www.movistar.co slide fibra óptica o comunicarse a este teléfono que aparece en pantalla y a esta hora tenemos mucha gente conectada nuestra transmisión en vivo desde facebook ellos son Juan David Bechara está José Bolaño desde Bella Vista Matalena Julio Zafra desde la Isla del Encanto está José Ignacio desde Sabana Larga Yadira Viloria desde Medellín Marta Agámez también está Marco Antonio Barros Alex Rodríguez desde Puerto Colombia y Belkis Guzmán desde Canadá así es todos ellos sintonizándonos a través de facebook live con nosotros también William Sierra desde Nueva York Jesús Díaz desde Plato Magdalena Manuel Pertuz desde tu tierra Pibijay ah sí Pibijay Magdalena Gloria Botero Vladimir Pérez Alex Zambrano desde el barrio Las Moras El Ciela Rosa Jesús Riquet Jenny del Valle y Darío Alfonso gracias por estar conectados con las noticias 6.30 ya viene entonces una nueva pausa comercial Lili y volvemos con más Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Pide pastas como rico en tu tienda más cercana Vela V Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Muy buenas noches esta es la información deportiva el colombiano James Rodríguez volvió a marcar en España el 10 cucuteño sigue enchufado con el Madrid y en la cabeza anotó hoy un doblete al deportivo La Coruña cada vez que tiene algunos minutos este hombre aprovecha y está marcando eso está bien tiene 13 asistencias además por bien por el colombiano que está moviéndola en España al fin mientras tanto esta noche Junior se pone al día en la liga visitando en el Atanasio Girardola el líder Atlético Nacional los tiburones viven una realidad totalmente opuesta y esperan esta noche conseguir un buen resultado en el momento más complicado para Junior se atraviesa Atlético Nacional el rival a vencer en los últimos años y con realidades totalmente diferentes los verdolagas líderes y los rojiblancos agonizando en la tabla esperemos pues que este partido podamos sacar un resultado que nos pueda dar una confianza y el camino que buscamos en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8 de la noche los dirigidos por Julio Comezaña tratarán de evitar los errores que les ha costado puntos importantes en fechas anteriores y que mejor rival para levantar la moral Este será el último de los tres juegos aplazados que le quedaba Junior los otros dos los perdió ahora en una plaza históricamente complicada buscarán un heroico resultado a escasas horas para que se dé inicio la versión 50 del festival de la leyenda vallenata la policía ya tiene listo el plan de seguridad con el fin de garantizarle a propios y visitantes una fiesta segura según el comandante de la policía en este departamento se espera que más de 150 mil personas lleguen a la capital mundial del vallenato procedentes de Colombia y otros países de igual manera a los ocupantes de vehículos de transporte particular para que escuchen estas recomendaciones de la policía nacional en estos días de festival y edupar Ramón Meneses las noticias un compromiso con la verdad tendencia moda estilo y glamour hacen de tu imagen y tu una propuesta innovadora para la mujer caribe la diseñadora y asesora de imagen Lorena Méndez plasmó en su más reciente colección la picardía el sabor y la frescura de la cultura afro la última colección que se llama alegre coca caballito inspirada en las mujeres de palenque porque quisimos hacerle un homenaje a esas mujeres negras que trabajan día a día con un turbante puedes armar un look con mucho estilo te lo acomodas acá lo bajas debajo de la nuca lo divides así y empiezas a hacer una trenza de dos acá haces un nudo acá para que te acomodes para que te acomodes el turbante y ya está terminado sonríe y juega con la infinidad de colores que el mundo de la moda te ofrece recuerda que lo más importante es ponerle el sello a tu imagen con tu estilo no te den miedo a innovar atrévete a cambiar hay que atreverse a cambiar y a jugar con la moda claro empezó el festival vallenato así es ya vinieron entonces a invitar suenan las notas de acordeón este año es muy especial porque es rey de reyes hasta aquí las noticias recuerden que tenemos cita mañana puntual es 6 y 30 chau chau